Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos reportó que al cierre de 2021, los envíos cárnicos bovinos estadounidenses incrementaron 15% respecto a 2020, totalizando en 1.4 millones de toneladas. Este volumen estuvo evaluado en casi 11 billones de dólares, derivado de un alza de 38%. Durante este periodo, Japón, China y Corea del Sur fueron los principales destinos para el país norteamericano. Durante el año pasado, las importaciones mexicanas de ganado estadounidense incrementaron más de 200%, finalizando 2021 con una cifra superior a las 90.400 cabezas. Desde la AME, explicaron que esto se debe a la falta de mano de obra dentro de la industria procesadora en el país norteamericano y adelantaron que esta tendencia se mantendría al menos durante la primera mitad de 2022. Este año se comercializarán poco más de 12 millones de toneladas de carne de res en el mundo, lo que representará un incremento de casi 4% versus 2021. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en su reporte, Ganadería y Agricultura en Mercados Mundiales, detalló que Brasil seguirá la cabeza como máximo exportador con envíos de hasta 2.6 millones de toneladas, seguido de los productores estadounidenses y Australia. Al finalizar el año, China será el principal destino de esta proteína, absorbiendo casi el 27% del total mundial. Al empezar febrero, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que México ya concretó el 56% de importaciones de granos básicos para el sector pecuario procedentes de Estados Unidos, convirtiéndose así en el segundo mayor importador del mundo, solo por detrás de China. En maíz hay un compromiso de compra de 13.4 millones de toneladas, para la soya 4.4 millones y en el trigo el acuerdo es por 3 millones, esto a concretarse al final del ciclo que cierre en agosto. En lo relacionado a las exportaciones ganaderas mexicanas, este mismo Grupo Consultor, encabezado por Juan Carlos Zanaya, detalló que en 2021 se alcanzó una cifra superavitaria de casi 1.700 millones de dólares. Esto incluye cifras variables, porque en el caso de la carne se tuvo un alza total de 35%, cerrando el año con exportaciones superiores a las 318.000 toneladas, mientras que en el caso del ganado en pie, este rubro cayó 23%, para colocar, principalmente en Estados Unidos, 1.17 millones de bovinos. Muchas gracias por acompañarnos en las redes del sector ganadero. Y recuerden que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!